Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí pasaba para saludarlos. Vamos a ver, a esperar que se conecten un poquito más unas cuantas personas. Ya casi son las 11 de la noche aquí en la Florida y pues estoy conectándome. Por segunda vez hoy en este día, ¿cómo están? Buenas noches, Nica Rodríguez, Elma Marcial, Roberto José Ramírez, Brian K. Banks. ¿Cómo están? Gracias por estar por ahí. Por lo general yo no aviso cuando me conecto. Y hoy, esta es la segunda vez que me conecto esta noche. Roberto José Bermúdez, ¿cómo están? Luis Benítez. Voy a tocar unos puntitos que me están molestando. Primero, primeramente voy a comenzar a decirles cómo llegó Vanessa Delgado a esta lucha. Vanessa Delgado tiene más de 40 años de estar fuera de Nicaragua. Vanessa Delgado era una niña cuando salió de Nicaragua. Casi no conozco mi país. Conozco más República Dominicana, que es el país de mi segundo esposo, que fui 22 veces a República Dominicana. He empezado a conocer de mis raíces, a conocer más de mi Nicaragua desde el 19 de abril del 2018. Yo he sido una mujer que trabaja desde los 19 años. Me he mantenido sola. Me casé, siempre mantuve mis trabajos. Tengo dos títulos universitarios con mucho esfuerzo, con mucho amor. Los he logrado. He sido una mujer que hasta tres trabajos ha tenido en su vida. Nunca he sido ni una mantenida, ni una aprovechada. Porque si hay algo que le agradezco a mi madre, y hay algo que le agradezco a este país, a Estados Unidos, es que me enseñaron que trabajando honradamente se puede tener lo que uno quiere. Con eso a decirles, hay muchas personas, o pocas, que envidian la vida que tenemos algunos. La vida que yo tengo es porque me la he ganado, porque la he trabajado. Vivo con humildad, vivo rodeada de amor, vivo rodeada de lo poco que tengo, o de lo mucho que tengo, para algunos, por mi arduo trabajo. Cuando yo comencé con esta lucha por Nicaragua, lo hice por amor a mi país, porque fue el país que me vio nacer. Jamás he sido interesada ni en el dinero, ni en el poder. Siempre he sido una mujer sencilla. Me gustan las cosas buenas. Pero nunca, el dinero nunca ha sido algo que ha movido a Vanessa Delgado. Con esto de la lucha de Nicaragua. Hola, mi bella, ¿cómo estás, Ivoncita? Hola, Jackie, hola, Antonio Díaz. Con esto de la lucha de Nicaragua, lucha que estoy haciendo, porque quiero hacerlo, no es una obligación. A mí nadie me paga por esto. No recibo ningún tipo de dinero por esto. No pido dinero para esto. ¿Ok? He dado de mi dinero, como en el pasado les he explicado, han habido algunas personas que sí me han donado, personas que confían en mí, que a esas personas yo les entrego cuentas. ¿Ok? Pero la mayor parte de lo poquito que he donado ha salido de mi bolsa. Los viajes que he hecho han salido de mi bolsa. Nadie me ha dado nada para yo llevar a Costa Rica. Es de mi dinero, de mi bolsa. Y ahí es a donde yo quiero entrar ahora. Yo no sé qué le pasa a algunos nicaragüenses. No sé si es que la cultura de los nicaragüenses, de algunos, sea que son desagradecidos, o que son personas que piensan que se lo merecen todo. No sé, no sé, pero yo no le voy a permitir a nadie, a ningún nicaragüense, que haya ayudado o que no haya ayudado, que quieran hacer una campaña de desprestigio para mi persona. Jamás en mi vida, escúchenlo, a diferencia de muchos sinvergüenzas que andan ahí, nicaragüenses que le han matado a sus hijos y que se están lucrando de la sangre de sus hijos. ¿Saben por qué no digo nombres y apellidos? Porque me da vergüenza por ellos. Me da vergüenza por ellos. Y porque soy una persona también que soy más humana, que soy más humana que otra cosa, ¿no? Y siento, y no me gusta, no me gusta hacer esas cosas. Pero como ahí anda una campaña de desprestigio para mí, que viene aparentemente de Costa Rica, andan pasando un escrito, mal hecho, por cierto, de muy baja calidad, lo andan pasando en los grupos privados de WhatsApp. Andan diciendo que yo me lucro, que yo me lucro pidiendo dinero con toda esta lucha de Nicaragua. Qué bola de sinvergüenzas y qué boca tan maliciosa la que tienen. Maliciosa y de verdad que fuera de lugar. Me da asco, me da asco siquiera pensar y saber que alguien anda escribiendo algo así con respecto a mi persona. Cuando lo único que he hecho, he sido quitarme un plato de comida para mí, para poner un plato de comida en la boca de un nicaragüense desagradecido. Yo soy una persona que tengo un carácter muy fuerte. Y cuando se meten conmigo, yo me defiendo, yo no me dejo, porque yo no tengo por qué permitir que nadie, que nadie hable de mí, que nadie ensucie mi buen nombre, ensucie mi reputación, ensucie por lo que yo he trabajado por muchos años. No lo voy a permitir. Entonces, a esa persona le digo, que a diferencia de los que han robado en Costa Rica, que tengo nombres y apellidos, que tengo pruebas, que no responden mis llamadas, que no me dan la cara, yo sí doy la cara. Y que tenga un problema conmigo, si quiere lo hablamos en un Facebook Live también, y lo hacemos, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, y las pruebas que tengan, de que yo me estoy lucrando del dinero de la sangre derramada por nicaragüense, que es lo que yo más detesto y reclamo, por todos los ladrones nicaragüenses que hay allá en Costa Rica, por la bola de sinvergüenzas que hay en Costa Rica, que solo se lucran de la sangre de los nicaragüenses. Yo creo que eso es lo que les ha dolido, porque yo los he denunciado, porque yo he hablado, porque yo he sacado a la luz las sinvergüenzadas que están haciendo allá en Costa Rica. Y no les gusta, no les gusta que les digan sus verdades. En cambio, difamar a una persona es un delito, señores. Pruébenme, pruébenme que yo me estoy lucrando con algún dinero que supuestamente me esté entrando a mí con esto de la lucha. Pruébenmelo, pruébenmelo. Entonces, yo les pido a esas personas que se laven la boca y que al escribir algo de Vanessa Delgado, lo piensen una, dos y tres veces. Porque en esta vida todo lo que hacemos se nos regresa. Todo lo que hacemos se nos regresa. Lo bueno y lo malo. Lo no tan bueno y lo no tan malo. Todo se regresa. Así es que si ustedes están haciendo, si las personas que están haciendo algo así, las pocas personas que lo están haciendo así, lo están haciendo por una mala intención, lo que quieren es que dejen de ayuda en Nicaragua, lo voy a hacer porque yo no tengo por qué estarme gastando estos dolores de cabeza si yo tengo una vida tranquila. Es más, y les voy a aclarar ahorita mismo a los nicaragüenses que yo los amo mucho a cierto sector, a las personas que son dignas nicaragüenses, no a las basuras, a los sinvergüenzas ladrones que están ahí en Costa Rica, que son muchos. pero yo esto lo hago por amor. Esto yo no lo estoy haciendo nada más que para eso porque yo no voy a vivir en Nicaragua. No voy a vivir en Nicaragua. O sea, yo estoy luchando por un país al que ni siquiera voy a ir a vivir. O sea, sean un poquito pensantes cuando van a criticar a una persona. Como se los he dicho más de una ocasión, usen el cerebro con la lengüita, sincronícenlo cuando van a hablar de alguien así. ¿Ok? Yo, Vanessa Delgado, no desea ir a vivir a Nicaragua. Ahora, yo no sé los planes que Dios tenga para mí. No lo sé. Pero yo no quiero ir a vivir a Nicaragua porque yo estoy tres días en un país latino y me vuelvo loca. Tres días es mi límite. Ya. Yo después de tres días yo estoy acostumbrada a la vida aquí en este país. Amo a Estados Unidos y le agradezco tanto a Estados Unidos que me ha abierto las puertas para estar aquí. Así es que a esas personas que están tratando de desprestigiarme que no me conocen, que no saben quién soy. Mejor, ¿por qué no empiezan a analizar sus viditas? ¿Por qué no empiezan a ver qué es lo que hay en su corazoncito o en su corazón cochambroso o en ese cerebro sucio que tienen? Empiecen a ver lo que hay ahí adentro para que entonces puedan, puedan, este, después decir estoy yo limpio para yo poder juzgar y criticar a esta persona. No debemos de juzgar, no debemos de criticar y yo soy una de las personas que lo digo. Se pueden hacer críticas constructivas pero jamás difamar a una persona, jamás difamar a una persona y menos sin pruebas, no sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas, ok, estas cosas no se hacen. Difamar a una persona que está tratando de ayudar, no es así. Y le voy a decir una cosa, yo aquí he tocado puertas en algunas instituciones, en algunas disqueorganizaciones, recientemente le pedí a alguna organización acá en el área del sur de la Florida, 50 dólares, es la fecha y sigo esperando que me llamen de regreso y no me han dicho nada. En cambio, le pedí a una persona que trabaja independientemente, que son un grupito muy organizado, que hacen comiditas y que hacen cosas, en menos de 5 minutos me mandó el dinero para resolverle a esa familia en Costa Rica porque yo no lo tenía. Entonces, que no hablen en ese bendito papel mal escrito, que yo no he ayudado a nadie en Costa Rica, ¿qué saben ustedes a quién yo le he dado o a quién yo no le he dado? Si es mi dinero, yo no tengo por qué decirle a nadie a dónde lo doy y cómo lo doy. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pueden hablar? Ahora, que no lo dé a ninguna organización de Costa Rica no lo voy a dar porque la gran mayoría de las organizaciones en Costa Rica son una bola de corruptos, sinvergüenzas. No voy a decir que todos, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría lo son y ustedes saben de quién estoy hablando. Yo no tengo por qué dar nombres porque cada persona sabe lo que hay en su conciencia. Así es que no voy a permitir, no voy a permitir que hablen de mí y les voy a decir una cosa, me vale madre que estén mandando todos esos escritos por todos lados allá del estúpido o la estúpida que lo quiera creer. Pero eso sí, yo soy una persona que yo no me callo, yo me defiendo. No tengo por qué callar y tengo todo el derecho de defenderme porque tengo toda la dignidad y la moral y la honestidad para hacerlo. Así es que y de las pocas organizaciones en las que yo he tocado puertas porque yo no tengo ninguna ONG, o sea, lo poquito que yo ayudo y he ayudado ha sido de mi bolsa. cuando he llamado a una organización que siempre han estado ahí para mí y que son una organización bien transparente, he llamado a Darío Vargas, a Don Milton Rodrigo González que son los autoconvocados de aquí de Miami y me han resuelto con recibitos y con pruebas, señores. Todo bien contarizado. Aquí nadie anda con, yo tengo copias, recibos de a todas las personas que se les han mandado dinero, a todas las, por medio de los autoconvocados, cuando yo les he pedido la ayuda, por medio de mi dinero tengo todo, tengo todo, ¿ok? Así es que no, y ellos han sido los únicos que a mí me han respondido y les agradezco mucho que su transparencia, les agradezco mucho que me apoyen sin conocerme, cuando yo los llamaba a esas señoras a mí ni me conocían y sin embargo me apoyaban. Entonces, yo les agradezco mucho eso a ellos. Inclusive me asocian con que yo estoy vinculada con Don Milton Rodrigo González y que me lucro junto con él. Yo lo único que les puedo decir es que yo he visto cuando han entregado donaciones, han entregado dinero y lo han puesto en videos, las cosas que estos señores han puesto en Facebook, yo he visto cómo han hecho sus campañas y se les ha llegado, por ejemplo, de la que yo sé bien a Juan Gabriel Mairena que se le ha entregado su dinero completito menos lo que le quita Facebook y también quiero aclarar que yo jamás he hecho ninguna campaña en Facebook, jamás ninguna campaña en Facebook, ninguna campaña en GoFundMe, jamás he pedido dinero de esa manera porque yo lo que hago es que si alguien me llama a mí para pedirme ayuda entonces yo pido la ayuda para esta persona y yo doy los teléfonos de las personas para que se contacten con ellas cuando alguien me lo pide de esa manera así que vuelvo y les repito si quieren ayudar con la izquierda y que las bueno, sí Lorena pero sabes una cosa mi amor eso es muy cierto y eso es bíblico pero yo no voy a permitir que me estén calumniando ni avasallando no lo voy a permitir o sea no me lo merezco y no lo voy a permitir o sea yo creo que las personas deben de aprender a hacer cuerdas a hacer objetivos miren cuántos criminales no hay allá en Costa Rica que andan que andan que andan haciendo cosas que no deben de hacer que se aprovechan de los que estamos aquí en la diáspora diciendo que son los grandes héroes diciendo que que mueren por Nicaragua diciendo aquí diciendo un montón de cosas y cuando son una bola de sinvergüenzas mantenidos pero sin embargo yo no he querido decir nada tampoco ¿por qué? porque no me gustan los problemas y porque eventualmente esas personas solitas caen solitas caen solitos se ahogan en su propio veneno entonces y en su propia maldad entonces padres de hijos que han matado se hacen los mártires en Facebook y se están lucrando sin trabajar allá sí entiendo que en Costa Rica es difícil encontrar trabajo lo sé pero es que hay muchas personas también que andan buscando trabajos de ejecutivos no quieren ensuciarse las manitos no quieren ir a barrer no quieren ir a lavar un plato no quieren ir a cortar hortalizas entonces por favor ¿en qué estamos? o sea cuando uno llega a un país a un país que no es el tuyo tienes que comenzar desde abajo entonces a mí no me vengan con cuentos tampoco sí sé que es un poco difícil en Costa Rica pero tampoco me vengan con cuentos porque yo hablo con muchas personas que sí trabajan y aunque aunque les cuesta aunque tal vez los humillan y todo eso pero tienen su trabajito por ahí así es que con eso aclaro esta esta me dan ganas de dejar todo de dejar todo de dejar todo lo poquito lo poquito que yo hago me dan ganas de dejarlo ¿por qué? por esa bola de sinvergüenzas desagradecidos por esa bola de sinvergüenzas difamadores que definitivamente sin pruebas y sin bases hablan las cosas así es que vuelvo y les repito hablen cuando tengan bases yo puse un escrito el otro día de un recibo que se dio un dinero en Costa Rica tengo pruebas de las personas que recibieron ese dinero de los que supuestamente también se lo robaron el dinero los he llamado por teléfono les he dejado mensajes y no me han contestado ¿por qué no me llaman? ¿qué tienen que esconder? pero sin embargo Vanessa Delgado no ha publicado sus nombres ¿pero saben por qué? porque yo misma siento vergüenza de esas personas si ellos no tienen vergüenza yo sí la tengo y eventualmente no voy a ser yo la que los tenga que denunciar porque la vida se va a encargar de ellos ellos saben quiénes son pero la vida se va a encargar de ellos la vida los va los va a castigar como debe de ser así es que aleluya en todos lados es muy difícil hay mujeres que están solas en Costa Rica y son las más trabajadoras bueno fíjense no lo digo yo lo está diciendo hay alguien más lo está diciendo Adriana Mar Gutiérrez no eso es lo que quieren no no por supuesto por supuesto y es que te van eso mismo digo yo solo quieren asintesialismo mucho sí lo que pasa es que miren yo les voy a decir una cosa no quiero no quiero juzgar pero desgraciadamente en Nicaragua ven venimos de un adoctrinamiento de una doctrina que te enseñan a que te quedes sentado y que todo te llegue hasta la puerta de tu casa cuando tienes que trabajar para que las cosas lleguen a ti desgraciadamente no culpo no culpo hasta cierto punto a tantos nicaragüenses porque han sido criados bajo ese bajo ese adoctrinamiento no todos hay muchos que son maravillosos y divinos pero la gran mayoría están bajo esa doctrina que todo me venga a mí o que todo me lo merezco o que todo debe ser gratis ese es un adoctrinamiento de comunistas ese es un adoctrinamiento de personas que no les gusta trabajar entonces no así no son las cosas así es que nada yo simplemente estaba pasando por aquí para decirles eso mi trabajo con Nicaragua continúa pero eso sí y aquí se los voy a decir a todos yo no quiero que nadie me vuelva a escribir para pedirme ayuda nadie aunque le estén necesitando I'm sorry desde este momento cierro totalmente lo poquito que yo di para Nicaragua lo cierro totalmente no quiero ni una sola petición de ayuda porque no la voy a dar ni tampoco voy a buscar a alguien para que la dé ¿saben por qué? porque yo no tengo por qué estarme ganando ese tipo de comentarios que se andan desociando muy buen nombre por el que he trabajado por muchos años en este país para que una bola de sinvergüenza desagradecidos estén tratando de arruinar mi buen nombre no lo voy a permitir entonces yo sigo en lo que sigo con mi periodismo sigo gritando por Nicaragua para que se nos escuche para que las cosas cambien en nuestro país pero a mí nadie no me pida más ayuda nadie porque no la voy a dar ni la voy a buscar y esto ya esto ya quedó así bien claro porque honestamente les voy a decir algo ya tienen que buscar cómo establecerse tienen que buscar cómo cómo hacer sus vidas esta lucha va para largo va para largo y como se los he dicho en más de una ocasión se nos salió de las manos nuestros bolsillos no alcanzan y la gente tampoco está donando mucho ya pero también yo no culpo a la gente la gente está cansada también de tanta robadera porque ha habido robadera por todos lados y si no les gusta lo que estoy diciendo pues me importa muy poco hay una canción que yo la he escuchado mucho que me encanta y que siempre la uso siempre la porque desgraciadamente de una u otra manera siempre han envidiado mi vida ya estoy acostumbrada a eso pero siempre me he defendido nunca he permitido que me avasallen nunca he permitido me gusta parar las cosas desde el tronco ahí se para y si me doy cuenta quién es la persona o quiénes son las personas voy a tener una conversación con esas personas también porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto todo se sabe esa canción es una canción de Thalía que se llama ¿a quién le importa? y así es dice ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? yo soy así así viviré nunca cambiaré mi vida les agobia y a mí me importa un bledo sufran a los envidiosos a las envidiosas les da envidia porque viven en el imperio o les da envidia porque no tienen lo poquito que yo tengo o lo mucho que yo tengo pues trabajen les aseguro que si trabajan y que dejan de estar gastando tinta y gastando papel de balde o inundando los chats de Whatsapp con cosas estúpidas en vez de estar haciendo cosas productivas en ese momento para que puedan tener una vida digna o una vida como la quieren o tal vez una vida como la mía entonces trabajen les recomiendo que trabajen de verdad que sí y que si pueden ir a una universidad también se los recomendaría también ¿saben? porque eso les ayudaría muchísimo a que amplíen su cerebro así es que me van a disculpar si soy un poco fuerte si soy un poco grosera pero estoy en todo mi derecho estoy en todo mi derecho de serlo estoy en todo mi derecho de ser así porque yo no voy a permitir que ningún parea ni ninguna persona sin oficio ni beneficio esté hablando de mí y a las personas que escribieron que yo nunca daba dinero a las organizaciones jamás peor a las que están en Costa Rica no todas hubo recientemente una persona muy amable muy linda que me contactó de Costa Rica que me ayudó a conseguirle zapatos para la escuela a unos muchachitos que estaban necesitando personas así que trabajan bien que trabajan honestamente se les agradece mucho pero vuelvo y les repito aunque no les gusta que les diga lo que les diga pero si en Costa Rica hay una bola de sinvergüenzas nicaragüenses ladrones y vidores si no les gusta too bad ya lo dije y lo voy a sostener así es que mis amores que Dios me los bendiga que Dios me los guarde Vanessa Delgado tiene un corazón bonito pero cuando me tocan a mí o a alguien de mi familia tengo que sacar mis agallas y tengo que sacar mi carácter tengo que dejárselo saber conmigo no se metan conmigo no se metan porque no me conocen yo no me meto con nadie yo no hablo de nadie aún teniendo pruebas me quedo callada así es que si las personas que andan hablando de mí tienen pruebas sáquenlas póngalas por todo Facebook póngalas póngalas si son verdad yo no voy a decir nada lo voy a admitir espero que las encuentren pero bueno que Dios me los bendiga que Dios me los guarde este estamos estaré conversando próximamente en alguna entrevista algo con referente a Nicaragua están pasando muchas cosas en Nicaragua que no están bien gracias a Dios ya liberaron al jovencito de 15 años que lo tenía secuestrado el régimen no nos olvidemos que nuestro enemigo es Daniel Ortega y si este ataque es porque estoy porque no estoy en alineamiento con los empresarios pues que sucios que son ustedes si viene por parte de ustedes que sucios que sucios solo empezando por ahí deberían de ser un poquito más este más limpios si algún empresario está molesto porque yo estoy porque yo estoy hablando de ustedes pues vengan y díganmelo tengan los pantalones y díganmelo pero no empiecen a hacer campañas de desprestigio de suciedad si es que viene por ese lado verdad o sea tampoco quiero afirmarlo y quiero quiero juzgar estoy diciendo si es que viene por ahí haciendo una suposición ok más no acusando pero si es que viene por ahí que sucios aprendan a ser limpios porque si quieren estar en en un en un gobierno o en una o en una mesa de diálogo hay que ser transparente y hay que ser honesto y hay que luchar honestamente no hay que no hay que pelear eh sucio no señores las cosas se hacen limpiamente así es que pues nada que Dios me los bendiga que Dios me los guarde yo creo que ya hablé un poquito más de la cuenta que viva nuestra Nicaragua libre que viva Nicaragua eh sin Ortega Murillo sin también la bora de corruptos de cuello blanco de ladrones de cuello blanco que salgan de Nicaragua que se vayan a meter a Cuba o a Venezuela o a Bolivia eh y que dejen que Nicaragua crezcan dejen a los que quieren realmente un buen futuro para Nicaragua que crezcan así que nada mis amores estamos en comunicación y pues que viva nuestra Nicaragua libre espero en Dios que nuestra Nicaragua pronto sea libre y tenemos que trabajar mucho para cambiar eh esa manera que tenemos de ser los nicaragüenses desgraciadamente y me incluyo porque soy nicaragüense ¿verdad? así que nada un besito bien grande muy buenas noches a todos y nos estamos hablando chao chao Gracias.